Mark Zuckerberg ha formulado un plan definitivo para acabar con la mala imagen y el asedio que ha sufrido su invento a lo largo de los años. Facebook está llegando a su fin. Bueno, al menos la palabra para la red social. El término proviene del inicio de su invención, cuando su plataforma se basó en los anuarios de universidades estadounidenses y desaparecerá en las próximas semanas o la idea del cofundador y SEO de la empresa. Su objetivo es que su empresa sea recordada ahora por su idílico meta-universo. Él lo hará durante el evento Connect de la próxima semana, que es una reunión anual donde Zuckerberg habla sobre el futuro del conglomerado. Por lo tanto, según los medios de comunicación, la idea del SEO vivirá una estrategia similar a la estrategia implementada por Google en 2015, cuando Google agregó la palabra alfabeto a un nivel superior y puso el buscador Google como un producto más en su marco. Facebook puede caer en esta definición, no tan buena como WhatsApp o Instagram. Y, lo más importante, un nombre que los rija a todos. A juzgar por lo que se sabe actualmente, Zuckerberg sigue decidido a llevar Internet a un meta-universo, el segundo universo virtual nacido de novelas de ciencia ficción como Gamer One y series de novelas como Flying to the Future, y ha llamado la atención de la gente por muchas grandes empresas de tecnología y los principales inversores, aunque nadie sabe cómo será. Poco después de que Facebook demostrara una versión de colaboración en el lugar de trabajo llamada Heraizen Workrooms, el nombre de la aplicación se cambió recientemente a Heraizen Wells. Es obvio que Facebook está tan cansado de su mala imagen que casi ha abandonado su buque insignia y ha optado por abandonar sus instalaciones de amarre en busca de nuevos horizontes. Lo que Zuckerberg tendrá que ver es si puede despedirse del pasado, porque ni siquiera Google puede hacerlo con cambios más profundos.